Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del curso de desarrollo de videojuegos con Stencil A lo largo de este video tutorial vamos a ver como trabajar con las físicas en los personajes Muy bien, primeramente vamos a abrir Stencil en el proyecto que habíamos dejado en el video tutorial anterior Nos vamos a dirigir a Actor Types y acá vamos a tener nuestro personaje Homero Hacemos doble clic y vamos a ver que vamos a tener las diferentes animaciones de nuestro personaje Vamos a seleccionar por ejemplo el Homero caminando hacia la derecha Y luego en los diferentes botones que tenemos en la parte superior vamos a elegir Colisión De esta forma vamos a poder ver como está dada la colisión Si nos fijamos vamos a aumentar el zoom Homero en este caso se va a colocar un recuadro que es el área de colisión Esto nos va a estar marcando el área de colisión del personaje en este caso Y va a ajustarse dependiendo de nuestro personaje También podemos ajustarlo luego reduciéndolo en el panel derecho Width es el ancho, Eight es el alto Por ejemplo si quisiéramos achicar un poco ahí podríamos poner 22 Fíjense se reduce el área de colisión Bien, si quisiéramos también lo mismo hacer con el alto podríamos poner 37 Bien, y se va reduciendo el área de colisión ¿Por qué es importante marcar un área de colisión? Porque a lo largo de un videojuego vamos a tener que interactuar con otros objetos Por ejemplo el golpe de un personaje a Homero o una bala que le golpea a Homero Y estas áreas de colisión nos van a servir para reconocer cuando dos gráficos estén superpuestos Es decir, estén colisionando Esta es la forma de las más clásicas que se utiliza que es la rectangular Pero también podríamos seleccionar por ejemplo la colisión circular Si vamos a The Circle Podríamos poner por ejemplo Colisión manos Bien, un radio de 5 Y podemos poner en la posición 20 o 18 por ejemplo 34 Bueno ahí se puso Bien Fíjense que ahí se puso el círculo de colisión Y yo ahora lo puedo editar desde aquí Por ejemplo puedo poner 5 Y el círculo se va a ir bajando hacia la parte inferior Bien Por ejemplo he puesto 8 Y ahí va bajando Bien Vamos a borrar esta colisión con suprimir Otra forma de colisión es Vamos a volver a aumentar Es el AD de polígono Fíjense que nos va a abrir una nueva pantalla Para poder trabajar con los polígonos Y esto al mantener presionado podemos ubicar el polígono O sea, mejor dicho el vértice Donde queremos comenzar la colisión Por ejemplo en la parte superior Luego Podríamos agregar otro polígono Si vamos a agregarle por ejemplo el valor en X de 15 Y el valor en Y lo dejamos Fíjense que este lo puedo ir manipulando Para poder ir colocando los valores que necesitamos Sí, fíjense que ya tenía algunos Podemos ir colocando Y esta forma se puede hacer Es un poco más engorroso Pero digamos que es un poco más también O sea, es mucho mejor debido a que tenemos una colisión más perfecta Bueno, fíjense que ahí podemos ir armando el polígono de colisión Esta sería otra forma Bueno, vamos a poner cancel Por lo general la más clásica es la de rectangular Debido a que también es una de las que menos recursos ocupa Junto a la circular Bien, la de poligonal Se deben hacer mucho más cálculos A la hora de detectar las colisiones Con lo cual Es un poco más Ocupa un poco más recursos de la computadora Bueno amigos Hasta aquí vamos a ver este tema bastante sencillo Que fue Cómo manejar el panel de colisiones Si en videos posteriores vamos a ver Ya directamente Cuando veamos las acciones O cómo programar el juego Vamos a ver Cómo detectar las colisiones También mediante El script Bien Bueno, nos estamos viendo en un próximo video tutorial Hasta luego